Alexander Foliforov, causante de que una sola actuación en el Giro de Italia sea merecedora de un vídeo en el canal. Un personaje retirado del ciclismo a los 26 años de edad, a pesar de que se suponía estaba en el mejor momento de su carrera. Un hombre que por un día fue el rey del mundo ciclista y del que todo el mundo sospechó. Es hora de hablar de la leyenda, de las teorías conspiranoicas a su alrededor y de cómo este hijo de Putin fue capaz de arrasar a los mejores pedalistas del mundo en una de las cronoescaladas más duras de la última década. ¿Quieres conocer su historia? Pues sin más dilación, ¡que comience el show! Rusia estaba en el ojo del huracán del deporte en 2016. En marzo, la tenista ganadora de Wimbledon, María Sarapova, confesaba su dopaje con Mildonium y los más incrédulos se frotaban los ojos al ver que un sexy cono del deporte se dopaba tan bien como si fuera el mismísimo feo Bjarne Ries. A mediados de los años 90, las agencias antidopaje gringas cercaban a los rusos y demostraban al poco tiempo que el país había organizado un doping sistemático de sus deportistas más carismáticos, perdiendo 43 medallas olímpicas en los Juegos de 2012 y de 2014. Y justo en ese momento, Rusia tenía dos equipos ciclistas en la élite. El todopoderoso katusha de Andorrano Joaquín Rodríguez, que era por aquel entonces superestrella rusa Inu Zakarin, y su equipo cantera, el Rusbelo, que en ese mismo año recibía una inyección económica importante de los magnates petrolíferos de Gazprom, comprometiéndose como principal apoyo del equipo. Hasta esa campaña, el Rusbelo era un conjunto mediocre con escasísimas victorias, todas ellas en pruebas de bajo nivel en Rusia o etapitas en China. Sin embargo, en ese año 2016, los pedalistas del equipo, todos ellos rusos, empezaron a rendir a un nivel muchísimo más elevado en competencias de prestigio. Por ejemplo, el veterano de 34 años, Sergei Firsanov, cuyo mejor triunfo hasta entonces era la Vuelta a Madrid. De repente gana las importantes semanas Kopie Bartali y el giro de los sepaninos italianos. Y no solo eso, también finalizaba cuarto en el giro del Trentino, ante los mejores rivales de la época acabando en el top 6, todas y cada una de sus etapas. No era precisamente casualidad que sus mejores resultados fuesen en Italia, y es que las competencias a las que apuntaban los hombres del Gazprom Rusbelo eran únicamente las que se realizaban en el país transalpino. Las bicicletas y materiales de competición eran Colnago y Cannondale, italianos, y el objetivo del hasta entonces humilde equipo azul era participar en el giro de Italia. Lo conseguían, los billetes rusos convencían a la organización, y aparecían en la línea de salida de aquella edición de la Corsa Rosa con un 9 lleno de rusos, dispuestos a, según ellos, conseguir su gran objetivo. Un triunfo de etapa, liderados por el entonces veterano cazaetapas Alexander Kolovnev, y el mencionado Sputnik ruso Sergei Firsanov. El Gazprom Rusbelo empezó la competencia al nivel que la mayoría de aficionados esperaba, esto es, sin aparecer en los primeros puestos, y de vez en cuando en alguna que otra escapada, pero sin mayor interés para el gran público que ser una mera comparsa más de la carrera. Hasta que llegó el segundo fin de semana de aquel giro de Italia, en plenos Dolomitas. El viernes 20, en una dura etapa con dos puertos de montaña de primera categoría y llegada a Chividale del Friuli, un hasta entonces desconocido joven del Gazprom llamado Alexander Foliforov. Llegaba con el grupo de favoritos, entre los que estaban el entonces líder Steven Kreuzbic, el italiano Vincenzo Nibali, el español Alejandro Valverde, o los colombianos Rigo Urán y Esteban Chávez, a pesar de que hasta entonces apenas se le había visto en toda la competencia. Al día siguiente, el sábado 21, en una nueva llegada montañosa, Foliforov desaparecía llegando a 24 minutos de los favoritos de aquella jornada en la que el chavito lograba el triunfo. Según el propio pedalista ruso, se estaba reservando para el día siguiente, el día que cambió el mundo. El 22 de mayo, los ciclistas se preparaban para una dura cronoescalada de casi 11 kilómetros a la estación de Alpe di Suisi. El frío estaba presente en el ambiente y la etapa presentaba una clara dureza a partir del kilómetro 4, donde empezaría la auténtica escalada y donde los pedalistas tendrían que dar el máximo de sí mismos para lograr el triunfo. Cuando Alexander Foliforov salió a competir, estábamos todavía a mitad de la jornada. El británico del Sky, Ian Boswell, de entreno para el Tour de Francia, registraba en línea de meta el mejor tiempo, pero enseguida comprobamos que nuestro amigo ruso había pisado el acelerador como nunca antes lo había hecho y se estaba convirtiendo en el mejor Peter Ugrumov en una cronoescalada en aquella jornada. La imagen más memorable de su exhibición es esta en la que el propio Foliforov, sabiéndose protagonista absoluto del día, miraba al helicóptero como si estuviese saludando a su presidente Putin y aplasta a un rival del AG-2R como si fuese un avión al lado de una mariposa. Foliforov entraba en meta sprintando, a diferencia del resto de pedalistas, y metía una diferencia de atención, minuto y 25 segundos en tan solo 11 kilómetros de subida. Un Boswell al que se le quedaba esta cara de incredulidad, que ven en las imágenes. El show del Gazprom no finalizaba ahí. El veterano Firsanov completaba un festival impresionante, situándose segundo en línea de meta a 30 segundos de su compañero Sputnikzado, y dejaban al mundo boquiabierto y sospechando sobre si incluso los rusos habían empleado un motor en su bicicleta para lograr ese ansiado triunfo parcial. Tan solo Valverde y un por aquel entonces atómico Kruisvig pudieron luchar por la etapa, pero por centésimas de segundo, el neerlandés no pudo superar a Foliforov en aquella jornada. En el podium, el ciclista ruso ni siquiera parecía eufórico. El buey estaba como si aquello le sucediese todos los días, como si supiera que aquel día iba a ganar, y hacer millonarios a los cuatro locos que apostaron dinero por este imberbe ruso en aquella jornada. Los datos de su escalada fueron absolutamente terríficos. Había superado el récord de contador del año 2011. En aquella jornada superó en el tramo de subida Kruisvig, que llegó con su mismo tiempo a meta, y a Chávez en más de 30 segundos. Es como si los cuatro kilómetros de llano fuese a un ritmo de tortuga, para ir como el mejor de los guepardos cuesta arriba en los tramos de subida. Estas exhibiciones de los rusos sorprendieron a propios y extraños, y aunque no se lo crean, volvieron a intentar una machada el día siguiente, cuando Firsanov llegó séptimo a línea de meta, el día que venció Valverde, e incluso la última jornada de montaña, en la que Foliforov acabó dos minutos por delante del vencedor de aquel giro Nibali, pero no pudo alcanzar al fugado Reyn Taramae, en una de las fracciones más duras de esa genial edición de la ronda transalpina. Esta actuación fue tan sospechosa, que los Gazprom Rusbelo, no volvieron a conseguir jamás un gran triunfo en su historia, y el equipo sigue a día de hoy. El propio Foliforov, desapareció el resto del año para la temporada siguiente, lograr tan solo la clasificación de la montaña en el propio Trentino, y ni siquiera conseguir un mísero top 30, en ninguna etapa del giro de Italia en la que pasó desapercibido. Al año siguiente, tal y como comenté a inicios del vídeo y con tan solo 26 años, Foliforov se retiraba, justo cuando el superciclista ruso Inur Zakarin, descendió de manera abrupta a su nivel. Toda una casualidad.